Tras realizar un grandísimo partido ante el Atlético de Madrid, Engolo Kanté volvió a demostrarle por qué es considerado entre los mejores volantes del mundo. Tras el término del encuentro, Thomas Tuchel felicitaba a cada uno de sus jugadores por su gran rendimiento dentro del campo. En el instante en que pasó Kanté, el entrenador alemán lo arengaba y le reconocía su enorme entrega. El jugador francés, un poco avergonzado, le agradecía por el gesto, mientras Geldete seguía mostrándole lo orgulloso que estaba de él. Como ya se sabe, Engolo Kanté es uno de los futbolistas que trabajan en silencio y que nunca les ha gustado en las cámaras ni ser el punto de atención. Esa humildad y sencilla lo ha llevado a estar en lo más alto del fútbol. Esa humildad y sencilla lo ha llevado a estar en lo más alto del fútbol.